Las vecinas, como pueden ver, estamos ya a día sábado. Somos muchísimos funcionarios municipales, dirigentes sociales, funcionarios del gobierno central que vienen a acompañarnos. Muy buen ánimo. Hoy día tenemos 1.500 cajas nuevamente que entregar en nuestros barrios. Les contaba que ayer hicimos ya la Villa Cardenal Rubén Silenrique, completita, prácticamente, que un poquito parece. Ahora vamos a hacer Villa La Arboleda y Las Flores. Y pensamos también ir a hacer un pequeño otro sector que queda pendiente si nos quedan cajas disponibles. Como he indicado anteriormente, el criterio nuestro es caja que llega a Cerrillos, caja que se entrega en el mismo día. Y lo hemos logrado. Así que muy buen equipo, mucho orgullo, mucha alegría por nuestra gente y luchemos juntos para salir de esta terrible situación que nos agobia. Pero juntos nomás podemos hacerlo. En la unidad, en la comprensión, en el cariño. Todas las malas ondas, fuera de la comuna. Todas las divisiones, fuera de la comuna. Unidad, unidad, unidad para acompañar a quien más sufre. Eso es. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Chao amigos.